Mire, le voy a presentar a continuación un reportaje que por supuesto es muy importante para nosotros que le demos a conocer porque es el seguimiento o la prueba de que también desde diferentes ámbitos estamos también tratando de resolver sus problemáticas. Le pongo un poco en contexto. Hace un par de días, un par de... sí, hablemos de aproximadamente una semana, semana y media, nos habló una persona para decirnos que tiene con ella una persona discapacitada y estaba pidiendo a su pareja que le pasen la manutención del joven. La persona ya es mayor de edad, la persona que está discapacitada, a lo que ella preguntaba si aún así le corresponde a la pareja estar dando la manutención, conociendo de que ya es mayor de edad, pero tenía discapacidad. Bueno, pues nosotros nos asesoramos jurídicamente, ya le informamos también, pues por supuesto a la persona y que claro, invitamos también a que si tiene alguna duda, pues que se pueda acercar con nosotros. Pero mire, esto es el reporte para que si usted tiene alguna situación similar, si usted tiene algún caso igual o conoce a alguien que esté pasando por lo mismo, pues esté enterada de qué pasa en este tipo de casos. Y por supuesto, pues usted también sepa qué hacer. Le presento este reporte, mire. Si un pequeño presenta algún tipo de discapacidad, no debe dejar de recibir la ayuda económica de quien así le corresponde hacerlo. El niño que se vuelve ya adulto, ya es discapacitado, existe la obligación de seguir velando por él en todos los aspectos, mientras dure la incapacidad, aún sea esta permanente. Especialistas señalan que también cuando los hijos continúan sus estudios universitarios, esta manutención debe otorgarse. Que se sigan estudiando es hasta los 25 años en los que se supone que ya concluyeron una carrera. Y en caso de que exista la falta de la misma, las sanciones pueden llegar incluso a la cárcel. Definitivamente ese es un delito muy grave, ¿no? Que es la falta de asistencia familiar y que desde luego se castiga con cárcel una vez que han pasado varios meses y esto se hace en forma continua. Así que ya lo sabe, la ley protege a los hijos incluso siendo estos mayores de edad, por lo que es importante que los padres se asesoren jurídicamente para conocer los derechos de sus descendientes. Bien, pues como ya escuchó en voz del abogado Jorge Aguilar y Aguilar, Si por supuesto la persona tiene discapacidad, sin importar la edad, tiene que recibir el pago de la manutención, la persona que se está haciendo cargo de ella, hablando que son personas separadas. También si el menor decide estudiar una carrera universitaria, se le tiene que apoyar hasta que cumpla 25 años de edad. Ya escuchábamos este comentario de la voz del abogado Jorge Aguilar y Aguilar. Y también pues deja muy en claro, no somos nosotros quien lo dice, por supuesto son los especialistas en el tema, los especialistas en el derecho, que si esto no se hace, se paga con cárcel. Entonces, pues ahí queda resuelta también la duda de esta persona que pedía un poco de asesoría legal y por supuesto le vamos a hacer llegar también ya la información completa. Si necesita algún tipo de apoyo también por parte de expertos en el tema, puede comunicarse con nosotros. Estamos abiertos al diálogo y por supuesto hacemos hasta lo imposible para apoyarle. Así que yo le invito a que marque 924 1091. Así que yo le voy a hacer un poco de asesoría legal.